¿Qué saben ustedes? ¿La que siguen? ¿Ya ves algo que va yo cansado? No, es si lo traen de ese, va para el mar. ¡Dala, palino! ¡Calla, tija! ¿No ves que están pasando las caminetas? ¿Esa es la vieja? ¿Esa es la que estaba enferma? Ya la arreglaron. ¿Dónde? ¡Eh, sí! ¿Pues lo hagas a juntarlo? Un sombrero. ¡Aquí te para tantito! ¿El sombrero? ¡Ajuntar el sombrero! ¿Dónde está? No, ya el cigüachillo, mira. ¿Ya vienen por él? ¡Míralo, mira, 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 mira! ¡Ah, pero el sombrero! ¡Sí! Ya lo vieron, hijo. ¡Ah, mira, mira! ¿Ya lo levantó? ¡Míralo, chiquillo, bien chiquito y bien quedado mal el caballo, míralo! ¡Já, mira, no me fui a andar al parcito! ¡Jajajajajaja! ¡No, no, no! ¡Ah, pa, yo le voy a grabar lo que se pueda grabar, y ya! no se puede llevar la camioneta llámalo no se sube déjenlo 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 ¡Vamos, vamos! Música ¡Woo! ¡Woo! ¡Go! ¡Go! ¡No, no, no! ¡Vuera! ¡Shh, chs, chs, chs! ¡Vamos a ver! Ellos si las van a hacer porque ya están grabando como van pasando Ahí se van a parar ya Si Ya está bueno El del pelito, el que vino y el que vino acá el otro El del pelito, el que vino y el que vino acá el otro El del pelito, el que va en medio El que tiene la toallita azul Ah, sí, ya sé, claro Es el que le hice al mundo que estaba Ay, Jenny ¿Viste mi gorro? No, se ve feo No, es mío Y te da una moneda de decir No, 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 no ¡Gracias! Ah, qué ¡Pero Camino! ¿Por qué? ¡Y a Yuri! ¡Pero Camino! ¡Pero Camino! ¡Pero Camino! ¡Pero Camino! ¡Pero Camino! ¡Pero Camino! ¡Yobedo mil! ¡No dichaafe! ¡Por mi, mañana! ¡Doctor ¡Pero Camino! Es Juan Marta, ¿verdad? 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 Es Juan Marta, 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 ¿verdad? ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!